Hola, gracias Néstor. Bueno, contarles, mostrarles un hecho que acaba de ocurrir aquí en la peatonal 25 de mayo, esquina Rivadavia. ¡Uh, mirá! Eh, un... sí, 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 una moto que venía circulando por la peatonal. Intercepta a unos policías y, bueno, claramente le piden que baje la velocidad, que le van a realizar un control preventivo y esta especie de delivery, sí, porque es delivery de una de las empresas reconocidas. O disfrazado de delivery, habría que decirlo también, Juli, ¿no? Porque muchas veces se camuflan, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Sí, Néstor, lo que sí hemos consultado es si había robado, si se sabría de algún hecho delictivo, pero nos dijeron que no, que simplemente era un control preventivo, porque claro, venía circulando por medio de la peatonal. Pero, claro, lo deja al descubierto o parece raro que al querer controlarlo se quiera dar a la fuga y no quiere frenar. Con lo cual allí sí, los policías, sí, ahí lo frenan, lo agarran, bueno, él cae, la moto cae y ahí sí, bueno, lo detienen. Bueno, bueno, queda... Chonca a un policía y lo detienen. Bien, queda claro que, a ver, digo, tomamos los recaudos del caso, porque habría que chequear si efectivamente es un delivery o usaba el disfraz, si se quiere, de delivery. O no tenía los papeles y quería escapar. Con la cantidad, qué sé yo. Por lo pronto, andando en la peatonal y chocando a un policía, ya está en falta. En algo raro andaba, bueno, ahí está. Y lamentablemente, hemos comenzado el programa hablando de la cantidad de hechos de la detención, concretamente, de estos dos sujetos de 21 y 24 años en barrio Arguello Lourdes, por las heridas del chico de Barrio Los Químicos, y la cantidad de hechos que constantemente estamos reflejando de cometidos. Yo no quiero estigmatizar, pero la realidad es esa, que utilizan con los motochorros, o sea, las motos, concretamente, para delinquir. Y también utilizan ahora las marcas de delivery. Sí. Muy frecuente. Que recién se disfrazan de, bueno, repartidores de comida y también para delinquir. Quedan las autoridades policiales constatarse efectivamente el chico como bien. Néstor. Sí, Juli. Y además, sumarle a lo que ustedes están hablando, diciendo, el peligro que conlleva que una moto esté circulando por medio de la peatonal cuando están viendo en imágenes la gente caminando tranquila, haciendo sus trámites. Comprando, claro, exactamente. No, no, bueno, está claro, bueno, que se averigüe y por lo pronto, así como criticamos muchas veces, esta vez, bien por la policía. Una contravención ya cometió. Por supuesto. Así como muchas veces cuestionamos la acción al policial, bien por la policía, que actuaron rápido. Y por lo menos da lugar a la sospecha de que estaba haciendo esa moto. En una de esas, como dice la vaca, no tenía los papeles, se asustó, dijo, bueno, antes que me saquen el vehículo, me voy. Pero mismo, si no tenían los papeles, también. También, también. Bueno, pero sería un hecho menor, si vamos al caso, Carlos, sería un hecho menor. Bueno. No, y además, Néstor, sí. No, además de esto de que chocó un policía, chocó un policía. Muy grave. Bueno, bueno, gracias, Juli, muy amable, ¿eh? Hay que ver, bien. Bueno, gracias, gracias. Lo que pasa en el show del lagarto, lo que pasa en las calles, lo que pasa en la realidad, lo pasamos por acá, ¿eh? Por acá, por acá. Lo compartimos con ustedes. Sí, acá está el ticto. Acá, por acá pasa todo, ¿eh? Bueno.